¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos tus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienes que apretar aquí nomas y todo donde dice subscribe si me están viendo por tu computadora, pero si me están viendo por tu celular o por móvil, solo tienen que hacer scroll un poquito para encontrar al botón rojo que dice subscribe, apretarlo y serás parte de la familia rizada aquí en YouTube. Este video va a ser un poco diferente desde que yo haya llegado de mi viaje o de mis viajes. He filmado un montón de videos, así que ya estamos en un schedule, o sea que todas las semanas vas a ver un video sobre cabello, sobre cabello rizado. Pero también les quiero enseñar algunos videos sobre mi vida personal, sobre algunos tags, sobre algunos retos. Así que los videos sobre el cabello, sobre cabello rizado, los vas a encontrar los martes. Y los videos que tienen nada que ver con el cabello, los van a ver los viernes. Así que los martes, cabello. Los viernes, mi vida. Martes, cabello. Viernes, lo que sea. ¿Ok? Este va a ser el tag de demasiada información para que me puedan conocer un poco más, así que si están interesadas, vamos a empezar. ¿Qué llevo puesto? Este tank top de Lipstick Fables que dice Catracha. ¡Ah! La segunda pregunta es, ¿cuál es tu color favorito? Y el mío es amarillo. Último regalo que te han hecho. Mi hermana me dio un regalo cuando yo me fui para Baltimore y fue unos shot glasses. Las copitas chiquititas que te puedes tomar los traguitos. Y dice, Big Sister, Little Sister o hermana mayor y hermana menor. ¿Cuánto mides y pesas? Mido 5.7 o 5.7. No sé exactamente cómo lo dicen en español. O 5.7. Y peso 115. Soy flaca. Y entro. ¿Llevas algún tatuaje? Sí, pero estoy en el proceso de hacer el laser removal para que me lo quiten, porque ya no lo quiero. ¿Pareja de ficción que me encanta? Yo creo que Noah y Ali de la película The Notebook. ¿Serie favorita? Me encanta el programa que se llama Grey's Anatomy y por ahorita estoy empezando a ver ese programa que se llama This Is Us, que es una historia de una... Bueno, no les quiero decir mucho si no lo han visto, pero por ahora es mi show favorito. ¿Grupo o banda musical favorita? La mía es Maná, totalmente, 100% Maná. Algo que he hecho de menos, mi abuela la extraño todos los días. ¿Canción favorita? La mía es de Maná, obvio. Se llama En el Muelle de San Blas. Es mi canción, oh my god, I love that song. Y también Yellow, de Coldplay. ¿Un color que odias? No me gusta el color morado. No sé por qué, pero no me gusta. ¿Musica alta o floja? La gente va a pensar que soy sorda, porque a mí me encanta la música alta, pero me encanta la música alta y suave. O sea, la música suave, pero alta. ¿Dónde vas cuando estás triste? Aquí en Nuevo León tenemos el puente de Mississippi, pero son dos puentes. Entonces, cuando estoy un poco triste, me voy entre medio de los dos puentes y me pongo a acostar. Y veo para arriba y siempre me pongo a pensar que soy súper, 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 pero tan pequeña en este mundo tan grande. Y que hay personas en este mundo que tienen problemas más grandes de lo que yo tengo. Entonces, siempre le tengo que darle gracias a la vida que él me dio. Y ahí me pongo a meditar y a rezar y pensar. ¿Cuánto tardas en ducharte? A mí me tomó como unos 45 minutos. Sé que eso es malo, pero es que tomo mucho tiempo en lavar mi cabello rizado. Y cuando me pongo a acondicionado profundo, peor. ¿Cuánto tiempo necesitas para arreglarte por las mañanas? Si no me pongo maquillaje, tomo como unos 15 minutos. Si me pongo maquillaje, tomo como unos 45 minutos. ¿Ok? Entonces, en la ducha, 45. Con maquillaje, 45. ¡Wow! ¿Qué te gusta físicamente de una persona? Una de las primeras cosas que yo me fijo de un hombre son sus brazos. No sé por qué, pero me encantan. Y me siento como, like, protegida. Y, I don't know. ¿Cuál es la razón por la que entraste en YouTube? Creo que lo he mencionado antes, pero cuando perdí a mis rizos y empecé a hacer todo lo que pude para recuperar a mis rizos, mis amigas y familiares me estaban preguntando qué fue lo que yo hice para recuperar a mis rizos. Entonces, decidí hacer un video sobre mi rutina de estilo, cómo me arreglaba mi cabello y también mi maquillaje. Yo creo que eso fue mi primer video. Y de ahí empecé a hacer videos. ¿Has estado enamorada alguna vez? Sí. Pero me quedé equivocada y tonta. Y ahora me siento libre. Y yo sé que la próxima vez que yo me enamoro de alguien, creo que va a ser amor verdadero. ¿Cuál es tu actor favorito? Tengo varios, pero por ahora es Gina Rodríguez. ¿Has estado en alguna riña o pelea? No. ¿Qué te enciende? Me imagino que es de un hombre. Una buena sonrisa. O sea, que dientes perfectos. ¿Qué te apagan los pedos? ¿Cuál es la última cosa que me hizo llorar? Antier, me entró pánico cuando encontré a una pelotita en mi gusto. Me puse a llorar y fui directamente al hospital. Gracias a Dios no fue nada mal, pero en ese momento me puse a llorar. La última vez que dijiste te quiero, hoy, cuando hablé en el teléfono con mi mamá. ¿Cuál es el último libro que leíste? El libro de Diane Guerrero que se llama In the Country We Love. Es la historia de Diane y su familia que vinieron de Colombia y luego los deportaron. Y bueno, la historia es increíble. ¿Qué libro que lees actualmente? Por ahora no estoy leyendo nada. Así que si tienen algunas recomendaciones, por favor déjame saberlo en un comentario abajo. Hasta ahorita me estoy fijando del sol. Lo siento mucho, pero no tenemos cortinas. ¿Cuál es la última persona con quien hablé? Mi papá, que está allá abajo cocinando. ¿Qué relación tienes con esa persona? Es mi papá. ¿Cuál es tu plato favorito? Tengo varios, pero por ahora me encanta la pasta Alfredo. ¿Qué lugares que te gustaría visitar? Quiero visitar Australia. Por el momento tenemos un viaje planeado para mi cumpleaños, para el otro año. Así que ojalá podemos ir. ¿Cuál es el último viaje que hiciste? Acabo de llegar de Miami hace dos semanas, creo. Dos semanas. ¿Cuál es la última vez que besas a alguien? Era la primera semana de agosto. Mi edad, tengo 28 años y mi signo de Zodiac, Zodiaco, Zodiaco, Zodiac. Soy Scorpio, como dice Walter Mercado. Pero no entiendo nada de eso, así que ni sé lo que significa eso. Una cualidad que busques en una pareja, hay varias. Pero la más importante es que tiene que conocer a Dios. ¿Cuál es tu frase favorita? La mía es de Frida Kahlo y es pies. ¿Para qué los quiero si tengo ganas para volar? ¿Cuál es tu compañía de teléfono favorita? ¿Really? Honestamente no sé porque por ahora tengo Sprint y no me cae bien. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Cuál es tu sabor de gasolina favorito? La mía es fresa. ¿Tocas algún instrumento? Tomé clases para aprender a tocar timbales y cuando yo era chiquita tomé clases para tocar piano. ¿Cuál estuvo ella más preciada? Tengo un anido que me lo dio mi mamá para mis 15 y mi abuela se lo dio a mi mamá cuando vivieron allá en Baltimore. Cuando mi mamá tenía como mi edad. Bueno, menos de mi edad. Creo que cuando mi abuela llegó a los Estados Unidos, la señora que le estaba ayudando le dio ese anido a ella. Y ese anido ha estado en mi familia desde que mi abuela llegó a los Estados Unidos y ahora es mi anido favorito o mi olla más preciada. ¿Cuál es el último deporte que practicaste? Tomándolo en serio, jugué fútbol en high school. Pero fuera de eso, yo creo que correr. ¿Cuál es la última canción que cantaste? Eres de Café Tacuba porque esta mañana estuve escuchando todas las canciones de Café Tacuba en mi Spotify. ¿Cuándo fue la última vez que saliste fuera con alguien? No sé si esa pregunta de como una cita o like solo de salir, solo salir con quien sea. Pero anoche salí con mi amiga Emma y sus amigas o mis amigas también para la cena del ensayo de ella que ella se va a casar el sábado. Y eso es todo. Si les gustaron este video, por favor dale hito arriba y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Y también tags y retos y lo que sea. Déjame saber en un comentario abajo de tus respuestas a estas preguntas porque también las quiero conocer. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. El potasio y la vitamina E son muy buenos para promover la circulación sanguínea, promoviendo el crecimiento de cabello después del perdido de cabello. Y mejor que nada es una condición profunda muy buena porque ayuda a agregar la humedad a cabello maltratado y cabello seco. Así que déjame enseñarles como hacer el tratamiento de calabaza.